Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal Luz. Estamos muy contentos de volver a la pantalla de Canal 7. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí como todas las siestas de los sábados santiagueños compartiendo todo el contenido de nuestra universidad, de tu universidad. Vamos con los adelantos. Para comenzar este portal, un campo de acción. Cuatro egresados de la carrera de ecología nos cuentan de sus actividades como profesionales medioambientalistas. En la nota de la semana recibiremos a las sociólogas Ani Villalba y Andrea Gómez Herrera para hablar de un proyecto de investigación de agricultura familiar, sus estrategias y potencialidades. En el final de este portal los invitamos a escuchar música. En esta oportunidad, un tema de la noche de los pianos. Comenzamos el portal de esta manera comentándote acerca de esta carrera que es ecología y conservación del ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales. Este año está cumpliendo 20 años la carrera. Vamos a conocer la historia de estas profesionales. Ellas son egresadas de la carrera como decía Anto y nos van a contar sobre sus experiencias laborales. Quédate aquí y míralo en este campo de acción. Soy Patricia García, ecóloga, egresada en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Trabajo en la yuta natural, que es un emprendimiento de educación ambiental que desarrollamos junto a otras personas aquí en Maco, que queda a pocos kilómetros de la ciudad. Recibimos grupos de escuelas, desde jardín hasta el secundario y también de algunos profesorados para hacer una visita en este monte nativo que tenemos aquí, que tiene también una laguna. Aquí atrás mío está una laguna llena de peces y también de aves. Aparecen garzas, aparecen ochogos, aparecen teros. Este es el lugar que también he elegido para vivir. En este lugar tenemos una huerta, intentamos hacer alimentos, un cerco de producción en el verano donde hacemos maíces nativos y algunas cuburbitáceas. También hacemos miel y bueno, desde esas producciones que son incipientes, recién iniciamos, es que también las hacemos compartir a los chicos que vienen aquí y les compartimos esos saberes, cómo es que nosotras hemos empezado también una vida en la ruralidad, con las dificultades que este lugar tiene, pero también desde las bondades que ese lugar tiene. Así obtenemos chañar, vainas de alga yoba, desde el chañar hacemos ayope de chañar para consumo personal y desde lo que es la alga yoba hacemos la harina de alga yoba. Tenemos nuestra marca también, que se llama la vaina dorada, bueno, es un emprendimiento que lo hacemos varias personas y nos encanta, estamos muy contentos de tener acceso a este lugar de la naturaleza y ser parte de ello. Soy Carla Lloeda, soy licenciada en ecología, egresada de la Facultad de Ciencias Forestales desde la UNCE, hace 13 años. Actualmente trabajo en la UNCE, en la cátedra de planificación del uso de la tierra. Recientemente me doctoré en ciencias biológicas con orientación en ecología y me encuentro trabajando en la Universidad Nacional de Santiago del Estero como investigadora, docente y extensionista. Mi aporte desde mi trabajo en la línea de investigación tiene que ver con un análisis de la transformación de los ecosistemas con indicadores de economía ecológica que se denominan apropiación humana de la productividad primaria neta. Básicamente a escala regional, he trabajado en estudios que miden esa transformación del impacto humano sobre los ecosistemas. Me llamo María Eugenia Arias, soy egresada de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Forestales, he estudiado en la licenciatura en ecología y conservación del ambiente. Actualmente me desempeño en la Defensoría del Pueblo de la Provincia como asesora técnica en el Departamento de la Técnica y Control Ambiental. Ayudo y contribuyo a que se cumplen ciertas reglamentaciones y leyes medioambientales, realizando monitoreos, programas de control, realizando las inspecciones en empresas, en fábricas. Participo de un programa de monitoreo ambiental de la Cuenca del Dulce y participo en un programa de inspecciones que se realizan en los ingenios en la provincia de Tucumán para controlar a esas empresas con respecto a los vertidos vuelcos que se realizan en el río Salí que pueden afectar cualquiera de esos desechos a la Cuenca del Dulce. Mi nombre es María Eugenia Figueroa, yo soy licenciada en ecología y conservación del ambiente y doctora en ciencias forestales en el área de gestión ambiental y ahora me estoy desempeñando en un proyecto como becaria postdoctoral, un proyecto financiado por el Banco Mundial, que es un proyecto que se denomina DTEC, que es lo que busca la incorporación de los doctores recién egresados en las universidades. A través de la experiencia que estamos realizando en este proyecto y en el equipo que estoy coordinando, lo que intentamos es buscar distintas propuestas y alternativas de aplicación de la investigación para dar soluciones que tienen que ver con la sustentabilidad de los sistemas complejos como son los agricultores familiares, los pequeños agricultores. Entonces tratamos de dar soluciones, acercarnos y trabajar con la gente en búsqueda de estas nuevas soluciones, propuestas. Para mí, el desafío que tiene el ecólogo en lo personal tiene que ver con el respeto por la vida, por todos los seres vivos del planeta. Creo que al vivir aquí es un desafío diario para poder realizar nuestros propios alimentos y que el resto de la gente que viene y nos visita, también se lleve esa búsqueda para hacer sus propios alimentos, para intentar relacionarse de nuevo siendo naturaleza. Entonces desde aquí, desde la ruta natural, nosotros les brindamos un espacio donde uno puede reafirmar ese sentido de ser naturaleza. También otro desafío a nivel personal es poder ser mejor educadora, poder tener más herramientas para brindarle tanto a los chicos que vienen aquí como a otros chicos con los que comparto clases. Yo soy docente en una escuela rural en Guasla, Tamisqui. Así que bueno, poder nutrirme mucho más de experiencias para poder brindarles algunas herramientas más a estos estudiantes. Mi desafío desde el lugar que ocupo actualmente en esta institución gubernamental es hacer respetar las leyes de protección medioambiental mediante la participación de programas y proyectos de monitoreo y planificación ambiental. Bueno, desde mi experiencia, yo creo que el desafío que estamos teniendo, que estoy teniendo actualmente, es poder trabajar en un equipo multidisciplinario en la búsqueda de una solución y de acercar una propuesta para una solución real con la gente, con los pequeños agricultores. Entonces el gran desafío es poder entendernos, trabajar con un lenguaje común entre distintas disciplinas. Y yo creo que es la principal fortaleza que nos ha dado la carrera de la visión holística integrada y que nos permite trabajar con distintos profesionales. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Portalunza.